Dice el dicho que la tercera es la vencida y yo espero que en esta ocasión quien venza sea la ley y no la terquedad nuevamente por encima de la razón. Este proyecto fracasó en su primera ocasión por la falta de técnica. En su segunda ocasión por la falta de consensos y terminó congelada en el Senado. Y en esta puede fracasar por el exceso de necedad. Un diputado sostuvo aquí que se viene a dar cumplimiento en tiempo y forma a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Probablemente ese diputado ignore que la Suprema Corte ordenó a esta Cámara cambiar el texto con fecha límite de hace un año. Es decir, que no está en tiempo. Tampoco está en forma porque la Suprema Corte estableció tres conceptos. Decía que la ley no fijaba bases, parámetros y procedimientos. Hoy puede ser que fije algunas bases y algunos parámetros, pero nuevamente elude fijar procedimientos. Por cierto, las bases y los parámetros que le han puesto a través de la necedad a este dictamen, a este proyecto de decreto, ha sido el producto interno bruto. Pues no que el producto interno bruto, según su líder, era un concepto neoliberal y que lo iba a sustituir por una medición de felicidad. ¿No será que mañana cambien realmente el concepto y le digan a funcionarios públicos de todos los niveles, porque esto no sólo rige a los altos funcionarios, que ahora va a ser la felicidad medida en un criterio subjetivo la que va a fijar la remuneraciones? Terminaría siendo una nueva barbaridad. Pero entrando en materia, yo sé que han decidido no escuchar, pero esta va a ser la última advertencia, es la última reserva, es la última oportunidad. Difícilmente esta legislatura va a tener la oportunidad de realmente llegar a esta ley si no lo hacemos en este momento. Yo acredité que estoy a favor de esta iniciativa y lo hice incluso votando y defendiendo en esta tribuna la reforma constitucional, que luego referían que era vital para poder lograrla y ahí terminó congelada en el Senado y decíamos que sí había que hacer una nueva ley, pero cumpliendo con los parámetros que había fijado la Suprema Corte. Por eso, para lograr que se establezcan los procedimientos como nos marca la sentencia de la Corte, propongo que se obligue a la Secretaría de Hacienda en un plazo a ciento de ciento ochenta días a emitir un reglamento para su procedimiento interno. No lo vamos a hacer nosotros, que ellos emitan un reglamento en donde fijen parámetros con mediciones objetivas para su propio procedimiento a la hora de del PEF, eso sí, no imponiendo ningún límite mayor a los organismos autónomos o bien a los diferentes poderes más que el que ya le da la Constitución y pudiera ser esta ley. Lo digo con franqueza. Hace un momento el autor de la iniciativa, en vez de venir a debatir aquí, gritaba sosteniéndose el cubrebocas desenfrenado, dejando ver la necedad acostumbrada, y estamos aquí para construir el consenso, y estamos aquí para a través de la técnica dar un producto que sirva a México. Yo sé que hay quien quiere gritar porque su educación va irradiándose a través de los minutos, pero aquí es a donde se viene a debatir, y yo estoy dispuesto a construir nuevamente, como construí en la reforma constitucional. Por cierto, construimos con un transitorio que yo propuse, y que ustedes aplaudieron, y que aprobaron, pero que sus compañeros en el Senado congelaron, probablemente por los buenos oficios de la Secretaría de Hacienda, que tal vez no quieren que esto se lleve a cabo realmente, y únicamente termine en el discurso. Propongo, pues, que se emita un reglamento que con parámetros objetivos, con mediciones, puede establecer un procedimiento para llevar a cabo la propuesta del proyecto de egresos de la federación. Que la técnica que nos faltó en la primera, el consenso que nos faltó en la segunda, no nos venzan para lograr que el exceso de necedad haga que esta ley no se lleve a cabo, y si realmente queremos llevar a cabo, subsanemos lo que ha dicho la Corte, evitemos la nueva crónica de un proyecto de ley fracasado o congelado, que lo cambia todo en el discurso, para que todo siga igual. Por su atención, muchas gracias.